Regresamos con más información. Con el ánimo de incentivar la alimentación saludable en los sonzoneños, el Hospital San Juan de Dios realizó un concurso de cocina saludable. Cuatro restaurantes del municipio fueron los participantes del novedoso método utilizado para hacer un llamado tanto a restaurantes como ciudadanos frente a la importancia de alimentarse sanamente. La idea era hacer un concurso donde ellos nos ofrecieran recetas saludables, bajas en grasa, bajas en sodio, en azúcares, que tuvieran verduras, que tuvieran también frutas y el concurso el ganador será elegido por las personas que van a probar. Entonces acá tenemos unos fichos, cada persona pasa con su ficho y finalmente selecciona al ganador. El concurso está basado en una estrategia que se llama hábitos de vida saludable, que fue convocada por la Secretaría de Salud y la Gobernación de Antioquia. Y quisimos vincularnos porque nosotros como tal como restaurante buscamos mucho además de deleitar paladares, lograr impactar bien en la salud de las personas. Entonces comidas bajas en sodio, comidas bajas en azúcar, en grasas, la importancia de que los aliños sean, de que la comida lleve buenos aliños, buen sabor, pero que tenga, que sea medido, que no sea tratado, todo muy natural. Precisamente el restaurante Verde Arrebol fue el ganador del concurso, el cual fue elegido por las personas que degustaron los diferentes platos alimenticios. Y más que todo se viene una generación como mucho que busca lo saludable en la comida, ya mucho fitness, entonces buscan mucho que sean bajo en grasas, que sea poco carbohidrato, poco o nada de azúcar. Entonces nos quisimos vincular también para dar como una muestra de lo que nosotros logramos hacer en el restaurante y poder como mostrar a la gente que se puede comer saludable y comer rico también. Uno de nuestros problemas es que tenemos muy malos hábitos de vida, la baja actividad física, el exceso en comidas saturadas, en grasas, en azúcares. Entonces queríamos seleccionar restaurantes, aunque la convocatoria también se hizo a manipuladores de alimentos, a la comunidad en general que quisiera participar. Las consecuencias de llevar unos hábitos de vida no saludables, básicamente pues disminución de la calidad de vida, incremento de las enfermedades cardiovasculares, de infartos, de hipertensión, de diabetes. Entonces la calidad de vida disminuiría y por lo tanto entonces tendríamos más costos también en el sistema de salud. Entonces llevar buenos hábitos llevaría también a disminuir costos y a que las personas se sientan bien durante mucho tiempo sin enfermedades cardiovasculares. Los otros restaurantes participantes fueron Zona Gourmet, Restaurante Los Olivos y Restaurante Llamarada.